Estoy muy contento por la confianza puesta en mí del club y con muchas ganas de dar el máximo al equipo y conseguir juntos los objetivos. Un cambio en el aspecto de que tuviera un equipo que pusiera la confianza en mí, que me diera la oportunidad de demostrar quién soy y dejarme mostrar. Gracias por ver el video.